Un grupo de jóvenes mutantes con algunos traumas los tienen encerrados supuestamente para ayudarlos a controlar su poder, no creo que salga nada mal. Hey que tal, como están? Mi nombre es Camilo Contreras de con o sin spoilers y hoy les hablaré de los nuevos mutantes. Los nuevos mutantes iba a ser una película totalmente del género terror que incluía a los mutantes del universo de los X-Men planeada para ser estrenada en el año 2018 por el estudio 20th Century Fox pero después de que Disney en marzo del año 2019 compró ese estudio la película tuvo varios retrasos en su estreno porque los de Disney como son muy family friendly entonces no les gustó como estaba la película así que decidieron cambiar algunos detalles en ella para finalmente ser estrenada el pasado 26 de agosto de este año 2020. Esta película como ya lo dije antes está dentro del universo de los X-Men ubicada después de la película Logan aquí veremos a un grupo de jóvenes mutantes que los tienen confinados en un lugar que parece un psiquiátrico en donde la persona que está a cargo les dice que los tienen ahí para que mejoren y no sean un peligro para la sociedad ni para ellos mismos o eso fue lo que les dijeron. La película es protagonizada por Blue Home que buscando información sobre ella decía que salió en la serie de Originals pero yo no recuerdo en qué parte y aquí a mi parecer actuó muy mal yo no soy actor pero creo que no es necesario serlo para darse cuenta del mal trabajo de esta chica tenemos también a Anya Taylor-Joy la de fragmentado y de la última serie de Netflix llamada Gambito de Dama que aún no empiezo a ver, también actúa Charlie Heaton el de Stranger Things Macy Williams la de Juego de Tronos Henry Saga el de Por Trece Razones y Alice Braga de películas como Soy Leyenda, Depredadores y Ciudad de Dios una rápida opinión de la película antes de hacerle un pequeño resumen a mi parecer fue una historia aburrida con situaciones que no llegan a nada, no tienen ni un poco de terror y lo interesante empieza casi en los últimos 20 minutos de película lo demás me dio sueño si aún no han visto esta película yo no la recomiendo ni para pasar el rato ahora sí empiezo con el resumen con spoilers comienza con Daniela huyendo junto con su padre de un aparente tornado que está destruyendo el pueblo en un momento el papá le dice que la espere ahí para ir a ayudar a los demás y luego aparece muerto Daniela trata de huir y ahí se despierta en un nuevo lugar esposada a una camilla e intenta salir de ahí pero aparece la doctora Reyes a decirle que se calme que ella solo la quiere ayudar le explica que es la única sobreviviente del tornado que pasó por su pueblo también le dice que ella es una mutante y que en ese lugar la ayudarán a controlar su poder que aún no saben cuál es para que no se haga daño a sí misma y a los demás luego veremos la charla de la doctora con los demás chicos que están ahí la más interesante para mí es Ileana que para muchos fue la más insoportable de la película pero a mí me encantó los demás son Sam, el de Stranger Things Rain, la de Juego de Tronos y Roberto, el de Por Terce Razones al rato llega Daniela y le dicen a Ileana que le muestre el lugar lo que aprovecha ella para hacerle una broma diciéndole que puede salir de ahí en cualquier momento entonces Daniela sale corriendo pero se estrella contra la barrera creada por la doctora Reyes e Ileana solo se ríe de eso Daniela intenta atacarla pero ella desaparece ella quiere suicidarse lanzándose desde la torre de la iglesia pero la detiene Rain y ahí empieza una linda historia de amor por la noche empiezan a suceder cosas extrañas y al primero que le toca es a Sam que tiene como una proyección de su miedo más profundo luego de una pelea que tiene Ileana contra Daniela porque ella quiere que le muestre su poder, la doctora las detiene y las encierra ahí veremos un recuerdo de Ileana de lo que vivió cuando era pequeña con unos hombres largos parecidos a Slenderman que usan máscaras sonrientes en un juego que tienen con un polígrafo Ileana dice que ella está ahí porque asesinó a 18 hombres con su espada a los 45 minutos de película Roberto todo caliente entra a la piscina con Ileana a jugar un rato y cuando estaba a punto de iniciar la acción él se detiene porque si se excita mucho arderá en llamas y la quemará ahí él dice que así fue como asesinó a la novia Ileana le dice que a ella no puede lastimarla e intenta que jueguen otra vez pero desaparece porque en realidad no era Ileana sino más bien la proyección del miedo de Roberto que es la novia prendida en llamas Daniela y Rain estaban dándose cariñitos cuando escuchan la alarma y corren a ver qué pasa cuando llegan ven a Roberto todo excitado y la doctora Reyes lo lanza a la piscina también llega Ileana que no entiende qué pasa porque ha estado siempre en su cuarto entonces Roberto quiere irse de ese lugar porque cree que hay demonios que les están provocando pesadillas pero la doctora no lo deja cuando la doctora Reyes le estaba haciendo estudios a Daniela de su poder ella ve lo que hacían con los niños mutantes en la película Logan y ahí se entiende que Daniela con su poder es la que provoca las pesadillas y proyecciones de todo lo que les ha pasado a los demás y en ese momento le llega el turno a Rain que es atacada por un padre que ella mató y él la marca nuevamente por ser un perro todos corren a ayudarla y Daniela pregunta qué le pasó a lo que Ileana le responde que es su poder el que provocó eso y la ataca con sus poderes pero Daniela le muestra sus miedos luego a la doctora le ordenan asesinar a Daniela porque es una mutante muy poderosa faltando menos de media hora para terminar la película empieza lo interesante la doctora al querer matar a Daniela hace que ella expulse su poder trayendo a los hombres sonrientes que empiezan a atacar a todos Rain logra llegar a tiempo para salvar a Daniela causándole varias heridas a la doctora y luego de que Ileana matara a todos los hombres sonrientes se reúnen todos para buscar a la doctora y matarla pero ella los detiene con sus campos de fuerza diciéndoles que solo necesita matar a Daniela porque es muy poderosa y peligrosa y en ese momento llega un oso gigante que se come a la doctora ese oso es el miedo de Daniela que destruyó su pueblo así que ella se duerme y los demás intentan huir del oso mientras que Ileana lo detiene por un tiempo al llegar a la iglesia y después de que todos pelearan por un rato Daniela se despierta logrando controlar su poder y su miedo la película finaliza con ellos saliendo de ese lugar nos vamos a quedar con la duda de cómo hubiera sido esta película si Disney no comprueba Century Fox yo creería que no hubiera sido tan diferente aunque la historia es bastante llamativa y la idea es muy buena lamentablemente esta película a mi parecer es bastante aburrida solo es necesario ver los primeros 10 minutos entender de qué trata y luego pasar a lo último que de todas maneras se entenderá todo muy bien realmente no valió tanto la espera de que saliera esta película por eso en mi escala de recomendación de 1 a 5 le doy a los nuevos mutantes un 2 pero pues esta es mi opinión si ya vieron esta película comenten allá abajo si les gustó y si les hubiera gustado que saliera una segunda parte que probablemente no sea así muchas gracias por ver el vídeo si les gustó no olviden darle like y compartirlo también pueden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les notifique de los vídeos que voy subiendo soy Camilo Contreras el mutante y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!